¿Qué tal? Muy buenos días. Están dando indicaciones después de que se muevan las retroexcavadoras, que se muevan lo que vienen siendo los volteos correspondientes. Y hacer labores de limpieza y apoyar aquí a los vecinos. Licenciado, ¿cómo está licenciado? Ahorita viene la máquina. Y bueno, ya están saliendo las personas. Están aquí, pues bueno, van a escuchar aquí al alcalde de Toro Dávalos, que personalmente se ha presentado aquí en esta zona afectada de la calle Constitución, en su cruce con la calle 5 de Febrero. Está realizando lo correspondiente en esta zona. Está observando cómo quedó el puente colgante de la isla del río Cuales. Bueno, también se encuentra aquí Víctor Manuel Bernal. Él es el director de Desarrollo Social. Se encuentra realizando lo correspondiente, como les comentamos. Están observando cómo esta furia de esta depresión tropical narda, pues vino a afectar esta zona. La zona del río Cuales. Se encuentra aquí el alcalde realizando el recorrido correspondiente en esta zona, la zona afectada. Y bueno, los vecinos están aquí, pues en esta zona. Se van a aproximar. Se encuentra también Misael, el jefe de la policía municipal, también realizando el recorrido. Junto con el personal de protección civil está Adrián Bobadilla. Y bueno, son los recorridos correspondientes que están realizando para verlo afectado, para verlo afectado por esta, por este fenómeno natural, pues, que vino a manifestarse aquí, al viejo Vallarta, al Emiliano Zapata. Aquí es donde vino a manifestarse. Aquí se encuentra, pues, bueno, esta zona afectada. Hay mucho, mucho lodo. Ya está dando las indicaciones correspondientes. Se está manifestando que requiere la maquinaria en lo que viene siendo aquí en la calle Constitución. Requiere la ayuda, pues, para la ciudadanía, para el personal que se ha visto. Las personas que se han visto afectadas, las familias, van a mover también al personal de obras públicas. Y personal que puede ayudar, pues, a los labores de limpieza en esta zona afectada. Esta es una otra imagen, pues, del río Cuale, manifestándose aquí en un costado de lo que viene siendo la isla del río Cuale. Y lo que viene siendo la desembocadura aquí sobre la calle Constitución. Se encuentran las autoridades municipales, está el personal de bomberos y protección civil, que, como les comentábamos, hace unos momentos estaban descansando un poco. Pues, bueno, ahora ya se han activado nuevamente y van a empezar con las labores de limpieza por órdenes directas del alcalde. Es el personal de bomberos y protección civil que se encuentra ya realizando, están realizando saneamiento de esta finca. La finca número 116 de la calle Constitución, que, pues, bueno, fue una de las que se vio afectada de forma considerable. Y así van a continuar con todas las casas locales de esta zona, la calle 5 de febrero. Vamos a dejar que dé las indicaciones correspondientes al alcalde para ver que nos den, pues, detalles de lo que le han reportado a él, que le han reportado a él. Se ha reportado protección civil, que le han reportado a las autoridades municipales sobre esta situación, este fenómeno que ha venido a golpear, pues, por así decirlo, a la zona de la colonia Emiliano Zapata. Ya ha bajado conforme, que, como les comentamos, ya ha bajado de forma considerable. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Se encuentran también el personal de tránsito municipal aquí. Es lo que les comentábamos. Yo tengo aquí 27 años y, bueno, no había sucedido algo así. Ahorita estamos escuchando a una persona que en el 71, en el 71, desde 1971, no se registraba una situación así. Y ahí nos encargamos. Yo me acuerdo de niño cuando venía aquí con Tere Guerra. Con Tere Guerra. Este, Fernando Dávalos, mi primo, me traía de chiquillo, me traía aquí. Era su esposo. En paz, descanse, Tere. Y luego roce aquí la reina de Vallarta. ¿Se acuerdan? Aquí lo que pasa es que contra la naturaleza no cogemos. Exactamente. No podemos. Así es. No podemos. Puede ser poquito, puede ser mucho. Gracias a Dios aquí fueron daños menores. Bueno, ¿es el alcalde? Allá lo que es corrales, chimos. Se llevó casas y todo eso. Te digo que ya han hecho muchas veces al puente y luego pueden decir que hay que hacerlo de otro modo. No, pero no. Vamos, vamos, vamos. Lo que pasa es que no se puede hacer eso porque ya tiene un cauce. Pues bueno, esto sucede en estos momentos aquí sobre la calle 5 de Febrero. En su cruce con la calle Constitución. Las autoridades municipales han llegado en este lugar. Han llegado a esta zona. A la zona afectada. Y ya ha llegado la ayuda a este sitio. Lo que les comentábamos. Se solicitó el apoyo e inmediatamente se activó. Va llegando personal de protección civil del estado para apoyar, para ayudar aquí. Y van a realizar los trabajos de saneación, es lo que les comentábamos. Que es lo que continuaba, que es lo que se requería en esta zona. Ya están. Alcalde, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanece el día de hoy? ¿Qué les puede platicar a Puerto Vallarta? ¿Qué es lo que está haciendo el ayuntamiento? Déjame hablar en la prisión. Muy bien, perfecto. Me pidió apoyo. Sí, bien. Presidente, mira, van dos retros para tu municipio y van dos volteos de 14 metros. Van a llegar ahí a la plaza del Tuito. Ahí tú ya los mueves. Bueno, pues ya está escuchando usted. Puerto Vallarta va a brindar el apoyo, el personal de Cabo Corrientes. Un abrazo. Cualquier cosa estamos ahí al pendiente, Pris. Gracias, amigo. Bye. ¿Movieron los de Pedro para allá? Sí, van para allá dos retros y dos volteos de 14 metros. Pues bien, alcalde, estamos en vivo para Noticias PB. ¿Algo que le quiere decir a esta gente que está afectada, que se ha visto afectada, pues, por este fenómeno natural? De acuerdo a la historia de Puerto Vallarta, en el 71 hubo algo similar en el 71. Bueno, fue cuando se fueron al palo seco la gente que vivía aquí en esta zona. Esto no se había visto desde ese entonces. Se desbordó el río Cuale en dos puntos. En la colonia Buenos Aires, que ya fuimos a revisar toda esa zona. Son afectaciones menores, lodo, que ya va maquinaria para allá hacer labores de limpieza. Y bueno, en esta zona, que históricamente, pues, desde el 71 no se había presentado este tipo de problema. Fue mucha el agua que cayó en la montaña. Acabo de hablar yo ahorita con el meteorólogo, con Víctor Cornejo. Me dice que va a seguir nublado, que ya pasó el peligro, ya no va a haber más lluvias más fuertes. Los niveles del agua están bajando. Afortunadamente, la afectación es aquí, precisamente en la calle Constitución y 5 de febrero, en la colonia Emiliano Zapata, en la colonia Buenos Aires, por la calle Manantial y lo que es Boca de Tomatlán, que también el río de los Orcones se salió por la calle que está pegada a lo que es el río. Se cayó también el puente colgante de allá, de aquella localidad. Y como ustedes pueden ver también aquí el puente colgante, pues, lo vamos a tener que hacer nuevo, ya que cayó, se lo llevó el río nuevamente. Hay pequeñas afectaciones, hay algunos vehículos que se dañaron precisamente en esta calle 5 de febrero y en lo que es la Aquiles Cerdán, que también es por donde salió todo el agua a lo que es el mar. Lo que es el río Ameca, no tenemos ningún problema. Lo que es el río Pitillal, sí subió el nivel, pero afortunadamente no se desbordó. Lo que son los canales del río, de lo que era el arroyo de los Camarones, que viene el agua azul también y que se junta con el río de Santa María de Ramblases, no tenemos problemas tampoco, tampoco tenemos problemas ahí por el viejo rastro, por la UMA, el contentillo, el arroyo de la Virgen, el arroyo del Zarco, en Tamarindo no tenemos problemas tampoco, en las Glorias no tenemos problemas. Sí está inundado en lo que es la calle Montessori, que vamos a hacer una obra ahí muy importante para que ya no se nos inunde ahí con un colector y que son de las obras que vamos a hacer con los 150 millones que aprobó Cabildo. Espero que el Congreso del Estado nos apruebe lo que es este crédito de 150 millones para hacer varias obras en el municipio de Puerto Vallarta. Afortunadamente aquí en Puerto Vallarta son daños menores, que ya anda el personal, que ya anda maquinaria trabajando. Me habló muy temprano el presidente municipal de Cabo Corrientes, el ingeniero Prisiliano, y ahorita va dos máquinas retroexcavadoras de apoyo para allá y van dos volteos de 14 metros cúbicos. Hay varias localidades incomunicadas en Cabo Corrientes. Vamos a apoyar con personal, con maquinaria, para que se restablezca la comunicación lo más pronto posible en las comunidades de Corrales, de Chimo, de Yelapa, de Chacala, de Refugio Xuchitlán, que están incomunicados en aquella zona. ¿Hasta el momento ha habido evacuaciones, alcalde? Bueno, hubo evacuaciones desde anoche. La gente se fue con sus familiares, con amigos a lugares seguros. Tenemos abierto lo que es el refugio del CECITEC, en el cual está siendo operado por el DIF del municipio de Puerto Vallarta. Y bueno, pues estamos obviamente trabajando, haciendo ya labores de limpieza de lo que nos dejó esta depresión tropical Narda. Presidente, aquí a una cuadra está una casa donde prácticamente se perdió todo. Sí, sabemos nosotros, ya está personal trabajando aquí, ya hay personal de desarrollo social con Víctor Bernal, que va a estar muy en pendiente para apoyar a esas personas que perdieron sus enseres domésticos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, alcalde. Pues bueno, ahí tiene usted las palabras del alcalde de Puerto Vallarta, quien ya personalmente está realizando las supervisiones de esta zona, de esta zona afectada en la colonia Emiliano Zapata. Ya, como lo escuchamos, usted se dio cuenta a qué hora llegó, solicitó la maquinaria e inmediatamente ya llegó. Es la J-47 que ha llegado ya para realizar la limpieza correspondiente y es la respuesta inmediata a este, al Puerto Vallarta, que necesita a este gobierno municipal, al gobierno del estado y a las autoridades de todos los niveles de gobierno para poderse salir de esta situación, esta situación que los ha afectado en esta zona. Vamos a caminar nuevamente por esta zona donde ya habíamos realizado nuestro recorrido, pero que estaba inundado, ya ha bajado de forma considerable y ahí está el personal de protección civil y bomberos realizando la saneación correspondiente. Observe, observe el montón de tierra, el montón de lodo, hay algunos domicilios donde no pueden ni abrir la puerta por lo mismo, pero bueno, comenzaron a realizarse los recorridos preventivos, lograron sacar a muchas personas de las zonas afectadas y bueno, ya como les comentamos, el alcalde continúa con su recorrido aquí en esta zona de la calle 5 de Febrero, está observando las zonas afectadas, ya nos dio detalles de cómo está allá en la colonia Paso Ancho, cómo está en la colonia Buenos Aires y qué es lo que ha sucedido en el poblado de Boca de Tomatlán. Y pues ahí está, el alcalde agradeciendo a su personal, está agradeciendo a su personal que estén activos, que estén realizando las labores correspondientes, que están haciendo este gran esfuerzo, como les comentamos, ellos están trabajando desde anoche, si usted tiene la posibilidad, invíteles un agua, invíteles un refresquito, invíteles un café, lo necesitan ellos, lo necesitan, algunos no han ni desayunado, pero bueno, están realizando estas labores de limpieza, aquí el número 279 que se vio afectado, también, y hay un domicilio que nos comentan que, pues prácticamente perdió, perdió todo. Estamos llegando al número 273, al número 269, aquí las personas están realizando las limpiezas por ellos mismos, el taxi continúa aquí, el taxi 056 del sitio 3, que también se vio afectado, fue arrastrado y le causó daños a esta, a la ventana, y pues ve, se inundó totalmente. Ahí está. Así quedó este taxi. Y ya les está comentando, pues la forma de la solución que les va a dar, es el número 269, es el número 269, de la calle 5 de febrero, esa es la que se vio afectada, es el número 269, de... de... Esta es la que se vio totalmente afectada. Continuamos el recorrido sobre la calle 5 de febrero. Vamos a tratar de llegar hasta la zona de la playa que es donde quedó. Me comentan que quedó el árbol que arrancó de acá desde la colonia. Más bien desde un costado de la isla del río Cuales. Desde un costado de donde se encuentra la isla del río Cuales. Ya ha bajado de forma considerable, como les comentamos. Ya ha bajado el nivel del agua de forma considerable. El personal de Protección Civil y Bomberos continúa aquí realizando lo correspondiente. Continúa realizando los recorridos en esta zona afectada. En esta zona donde ya les habíamos transmitido anteriormente. Y que en un momento más les vamos a compartir imágenes en nuestra página de internet de Noticias TV. Están realizando las labores de limpieza. Pero vamos a mostrarles una imagen. de lo que están sacando de estas alcantarillas. Están limpiando las alcantarillas para que el agua pueda fluir más. Es impresionante el montón de basura que están sacando de estas zonas. Pura basura lo que ha generado las inundaciones. Es mucha basura lo que está a lo que ha afectado. Pero además hay que agregarle que lo da sal. Y continúa el alcalde aquí entrevistándose con los vecinos de la calle 5 de Febrero. Y bueno esto es lo que sucede en estos momentos. Aquí en la colonia Emiliano Zapata en donde ya ha llegado la ayuda. Ya llegó personal de obras públicas, personal de parques y jardines. Y el personal del cuerpo de bomberos que desde anoche permanece aquí en esta zona. La zona que fue más afectada por esta depresión tropical Narda. Que entró y realizó pues esto fue lo único que dejó. Son daños aquí en la colonia Emiliano Zapata. Vino a recordarles pues. Vino a recordarles que con el cual pues no se juega. Que con los fenómetros, con la naturaleza no se puede. Contra la naturaleza no se puede. Sin embargo pues hay muchas cosas que se pueden evitar. Están retirando mucha basura de esta zona. Pero bueno independientemente de ello. La fuerza del cauce del río Cuale. También uno de los factores que generó estas inundaciones aquí en la colonia Emiliano Zapata. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar para trasladarnos a la colonia Buenos Aires. Donde nos están llamando, nos están marcando, mandando mensajes. Nos comentan que pues también allá hay afectaciones. Que también allá se requiere la ayuda. Comenta el alcalde que ya están realizando las labores de limpieza. Están realizando las labores de auxilio en aquella zona. Pero bueno vamos a atender el reporte que nos están realizando para trasladarnos ahí. Y posteriormente vamos a trasladarnos a otro punto de la ciudad. Que se ha visto afectada también para el paso de este fenómeno natural. Como les comentábamos y tal como decía el alcalde. Pues ya le informaron a él que ya no va a llover. Esperemos que así sea. Que ya no va a llover. Que ya ahorita lo que están nada más es monitoreando pues. Monitoreando si efectivamente el riesgo pasó. Y de momento pues las autoridades se van a mantener activas. Se van a mantener en esta zona. Hasta que les den otra orden contraria. Las labores de limpieza continúan. Aquí en la colonia Emiliano Zapata. Los dejamos con esta imagen. Y un momento más. Les llevaremos mayor información en nuestra página de internet. De noticias. P.B. Muy buenos días. Ayúdenos a compartir. Te voy ayúdenos a compartir. Te voy a gente A ответs. Claro. Ok, con tres salidas, y otro vamos a tener que estar aquí los más grandes para sacar la río, que está guava el río. ¿Por qué estamos viendo? ¿Ven? 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 ¿Ven?